...de diferentes maneras y son los que vamos a recibir con un fuerte aplauso. El frío llegó para recordar mi tiempo a mi día de hoy. Te he esperado el año entero y ahora los días pasan cero. Tú ya empezaste tu caminata, yo ya empecé a preparar todo. Quieno falta tu mole, tus dulces. Quieno falta tus tamales, tu atole. Quieno falta tu jarro de polka. Quieno falta tu ganador. Y quieno falta tu chocolate. Y el cintas 8 que tanto te gustaba, ahora se convirtió en tu perfume. Y viene la presa en primer lugar. Quieno falta tu comida a todos y con todos los dulces. Quieno falta tu jardín. Quieno falta tu naranja. Y aquío me damos gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!